Es la venta de primavera en Central Ford con grandes ahorros. Arrienda el económico 2017 Ford Focus por solo 189 dólares al mes. Así es, solo pague 189 al mes por el Focus nuevo. Arrienda el deportivo 2017 Ford Mustang por solo 299 dólares al mes. Así es, solo pague 299 al mes por el Mazda nuevo. Aproveche los ahorros de primavera solo en Central Ford del Freeway 710 salida en Firestone. ¡Gracias!